Buenas noches, Choy. Muchas gracias por la invitación. Es realmente un placer estar acá, ¿no? Contigo. Ok, Mauricio. Bueno, acá, digamos, el tema que nosotros hemos escogido para esta noche es porque en realidad hubo pues una película, hubo un libro, un Excel, que hablaba de... que en realidad se sintetizaba en esta posibilidad de que podemos conseguirlo todo, conseguir de repente a la muchacha más bella, y a volver a un millonario, tener el carro del año, solo condiciarlo. Digamos, ¿cómo se originó esta onda del secreto, Mauricio? Bueno, el secreto, ¿no? Es un libro que fue escrito por Ronda Barney, ¿no? Y que vendió más de 10 millones de copias, ¿no? Y que el mensaje es un solo, ¿no? Piense positivo e imagine todo lo que quieres, ¿no? Que ya está sucediendo, imagina que lo que quieres es que esto está sucediendo en el momento, ¿no? Ahora en tu vida. Ok. Entonces es siempre bueno pensar en la fuerza del pensamiento positivo, ¿no? Que nosotros tenemos. Y fue una australiana, ¿no? Ella de 53 años. Ronda Burns, Ronda Burns, ¿no? Sí, Ronda Burns, ¿no? Que dio a conocer la tesis de que la mente del hombre es capaz de cambiar la materia. O sea, los pensamientos se materializan en cosas, ¿no? Entonces, con pensamientos buenos atraemos cosas buenas, ¿no? Ok. Y el pensamiento positivo es centenas de veces comprobado ya más poderoso que el pensamiento negativo, ¿no? Ok. Y Mauricio, en realidad cuando uno habla del secreto, en realidad está hablando de lo que sería la ley de la atracción, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque, claro, el nombre fue, es un nombre, digamos, marquetero, un nombre para un best-seller, pero en realidad se basaba en lo que, en, digamos, en corrientes esotéricas, alquímicas, de muchos siglos se hablaba acerca de la ley de la atracción. ¿En qué consiste la ley de la atracción, Mauricio? Ya, la ley de la atracción consiste, ¿no? En que debes, todos los pensamientos tienen fuerza, ¿no? Ok. Entonces, este, a partir del momento que tienes un pensamiento ya estás atrayendo esto, ¿no? Pero no basta solo pensar, ¿no? Los pensamientos, entonces, si, la ley de la atracción, si tienes un pensamiento negativo vas a atraer una cosa negativa, si tienes un pensamiento positivo vas a atraer una cosa positiva, ¿no? Entonces, ahora, para atraer todas las cosas positivas, ¿no? Todo lo que nosotros deseamos, no basta solo pensar, ¿no? Ya, bueno, yo pienso, bueno, yo quiero mañana despertar y ser el hombre más guapo del mundo, y no es así tampoco, ¿no? Claro, justamente, entre el momento en que piensas y el momento en que sucede, en que se transforma en realidad, ¿no? Hay un espacio de tiempo, y justamente ese espacio de tiempo es que nos da la posibilidad de realmente reforzar nuestros sentimientos, ¿no? Solo el pensamiento, sin la emoción, sin la emoción de sentimiento, de desear, no causa, no crea, no materializa la cosa. Ahora, la ley de la atracción, ¿no? Es la principal ley, y no es una ley, una ley que sea solo de acá, de nosotros, ¿no? Es una ley que es universal. Ahora, ¿qué significa una ley universal? Una ley universal significa que la ley de la atracción, tanto sirve para nosotros, como para todos, para la vida, en todos los otros planetas, y en todas las cosas, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, lo que dice la ley de la atracción es algo que, digamos, también es parte del sentido común, ¿no? Y que inclusive las abuelas siempre decían, ¿no? Si tú dices algo con fuerza, lo vas a conseguir. Inclusive me decían que esa persona ha tenido buena suerte. Y me decían, no, no es que haya tenido buena suerte. Leí por ahí, decían, la buena suerte no es sino cuando se cruza la preparación con la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, una persona que está preparándose para, digamos, un trabajo X, ¿no? Y que justamente no viene la oportunidad, pero tiene la preparación. O al revés, le viene la oportunidad de ese trabajo, pero la persona no está formada, no está preparada. Entonces dicen que no, no es que tenga buena suerte, sino justamente se cruza la preparación que uno tiene que tener, y dentro de eso, pues, está el concientizarse, el mentalizar, y luego, pues, la oportunidad que da la vida, ¿no es cierto? Sí, realmente es desear, ¿no? Desear con fuerza. Y para eso es importante también, ¿no? Este, poder imaginar, ¿no? O sea, entonces, este, si quieres conseguir algo, debes imaginar, ¿no? Montar, por ejemplo, cuadros de la visión, ¿no? Ah, ok. Por ejemplo, en un cuadro a donde puedes poner, por ejemplo, ahí el reloj que quieres conseguir, o la persona que quieres conseguir, entonces es importante crear estas imágenes, ¿no? Entonces, ahí vas creando este sentimiento de realmente ya vivir en el presente, ¿no? Lo que quieres conseguir, ¿no? Claro. ¿Qué son? Ahora, muchas, muchas, ha habido algunas críticas también, ¿cómo no? Con respecto al libro secreto, bueno, que también fue, pues, un documental, una película, ¿no? En el cual decían, bueno, uno puede conseguir todo en la vida, cuando decían, creo que vinieron a los dos de los, estos expositores, estos líderes, que forman parte del libro, del documental secreto, y vinieron acá a dictar unas conferencias masivas acá en el Perú. Y bueno, uno decía, bueno, está bien, pero en ese desear mentalmente las cosas, el sí se puede, que hablaba del equipo de Cienciano, por ejemplo, ¿no? Que lo consiguiera, sí se puede, o estos grupos de que formar, este, de autoayuda, de consolidarse, le hacen caminar a la gente, este, en un fuego, tú sí puedes. Y bueno, y en todo esto, ¿dónde queda, pues, lo espiritual, no? ¿Dónde queda Dios, digamos, no? Y hay grupos espiritualistas, digamos, que critican un poco esto, porque dice, bueno, y en todo caso, todo es el ser humano, o sea, por sí solo, mentalmente lo puede todo, y ¿dónde queda Dios, no? Claro, este, todos nosotros, siempre, todas las culturas... Pero vamos a interrumpirlo, mi querido Mauricio, porque la hora es la hora. ¡Nueve y treinta! Ahí está, ¡Nueve y treinta! Ahora sí seguimos. Sí, disculpan la interrupción, pero tú sabes que la hora es la hora en Radio Capital. Me decías con respecto a este tema. Sí, siempre, todas las religiones, o todos los, o todos los, ¿no? La persona siempre tiende a creer en algo, ¿no? Siempre, o sea, existe algo superior, ¿no? Entonces, puedes llamar a este, Dios, o independiente, ¿no? Dependiendo de la religión, en quien hay, siempre tiene un nombre. Ahora, este Dios, ¿no? O este ser superior, Él nos ha creado, ¿no? Y entonces, este, y nos ha creado con, o sea, nosotros somos eternos, ¿no? Vivimos, estamos acá, ahora, y después, y siempre seguiremos viviendo, ¿no? En esta encarnación, en este mundo, o en otros mundos, ¿no? Entonces, la ley de la atracción va a estar acompañando a nosotros en todos, en toda nuestra eternidad. Porque, como digo, es una ley universal, ¿no? Entonces, Dios nos ha creado, ¿no? Como así, para dar un nombre. Y Dios, ¿no? Como se puede decir, Dios se hace cada vez más presente, o se va formando, ¿no? A través de nuestras experiencias, ¿no? Y cómo podemos seguir en la vida, ¿no? Nosotros tenemos un ser interior, que puede llamarse alma, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos este ser interior, que se comunica con nosotros a través de las emociones. O sea, si tienes una emoción, si te sientes bien, significa que estás en el camino correcto, ¿no? Si te sientes mal, automáticamente significa que no estás en el camino para conseguir lo que deseas. Perfecto. Bueno, muy interesante lo que nos está diciendo, este, Mauricio. Pero, ¿qué te parece? Vamos a hacer una pausa, porque tenemos que hacer la pausa informativa. Y, cómo no, la invitamos también para que después de la pausa, nos llamen ustedes, queridos amigos, oyentes, y nos comenten si de repente usted tiene una experiencia en el cual, por solamente desearlo, han logrado cambiar sus vidas. Y que vengan las noticias. Estas son las noticias. Gracias.